de la excelencia de alguna manera como la quieres definir la excelencia pero la excelencia no significa que sea algo más sofisticado es donde la gente se equivoca también la excelencia a veces es lo más crudo del mundo si muchos lugares cerraron muchos lugares tanto clubs pequeños donde se tocaba como teatros como festivales como universidades tenemos una comunidad de más de 10 mil inversionistas que activamente invierten en los proyectos after 10 years of living in new york city i really wanted to come back to my roots and move back to los angeles and create a space for art and culture like the one where i worked in new york city entras de las oportunidades normalmente las oportunidades son todo tipo de diferente tasa diferente modelo de negocio diferente plazo entonces es cuestión de que tú busques la que más te gusta ti y nosotros partimos de la premisa de que si se puede hacer deporte a cualquier edad si se puede hacer deporte desde cualquier condición física en la que te encuentres actualmente well you don't have enough patience you need to get an office and pay for it and you know and there's that famous kevin costner film build it and they will come